Saludos seguidores de Lucha Libre Online, aquí les habla su analista favorito, entrevistador favorito, la gloria de Lucha Libre Online, Mike Dagger, y aquí estoy con Félix, ustedes han visto a Félix que ha estado en alguno de los posts de Lucha Libre Online, gran fanático de la Lucha Libre, aquí está con su poster de Mentes de Mime, porque él no es un mente de Mime, es un fanático inteligente que vino a ver SmackDown, WWE Friday Night SmackDown, Félix, ¿cómo estuvo el show hoy aquí en SmackDown San Antonio, Texas? Antes de comenzar, aquí estoy junto a la gloria, Mike Dagger, así que, pero ya esa parte, ustedes la sabían, definitivamente, este ha sido el mejor SmackDown del año, casa llena, casa llena, Brock Lesnar, no se va a buscar nada con el jefe tribal, para empezar por ahí, Charlotte Flair, la mejor luchadora de todos los tiempos, digan lo que digan, Toni Storm, eso es pan comido para ella, definitivamente, hoy fue un SmackDown para la historia, el AT&T Center lleno a capacidad para todas aquellas páginas que vienen, suben fotos por ahí, ya que si estuvo vacío, no, 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 papá, aquí nosotros estuvimos, y esto estuvo lleno de la A a la Z, ahí tienen mi gente, no lo estoy diciendo yo, porque después dicen que yo hago Photoshop y video, no, le dimos video, y un fanático aquí, Félix, que estuvo, que vino desde Houston a San Antonio para poder ver SmackDown, al jefe tribal, el número uno y lo más grande de la lucha libre, Roman Reigns, acknowledge us.